Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy, como os dejé al final del último vídeo, con la alineación para jugarnos el liderato en solitario frente al Villarreal. Tenemos a Agustín Martínez ahí un poquito cansado, que está que pun que pan, no está contento con su salario. Me tocas la moral, eh, me tocas la moral, Agustín Martínez, me tocas la moral, eh, con tu salario, no me lo puedo creer. Vamos a revisar un momento, todos tienen estos jugador clave, ¿verdad? Jugador clave, Van de Beek, jugador clave, Odental, rotación, no. Tú ya eres jugador clave. David Martínez, jugador clave, Jelabert, jugador clave, no le sube una mierda, eh, la valoración, la motivación, quiero decir. Jugador clave, no le sube una mierda, yo pensando que le podría subir algo de tal, pero no le sube una mierda. No le sube una mierda. Jugador de rotación, eh, jugador del primer equipo. Armer, vamos a meter a Armer, en vez de a Jelabert, está un poquito más descansado. Armer es jugador de primer equipo, jugador de primer equipo, que no le hace una mierda, eh. No, no me gusta, eh. Podría arriesgar un poquito menos, quitar a Agustín Martínez, meter a Campillo o tal, pero... Yo creo que podemos hacerlo, eh, podemos ir contra ellos, contra el Celta B, vamos a decir el Celta B, porque al final le hemos vendido la mitad de la plantilla. Esto es igual que el Betis. El Betis y el Villarreal es que se han quedado con la mitad de mis jugadores. La mitad de mis jugadores, chicos. Es que mirad, Jovic, Fabián Ruiz, que es el pichichi, que lo acabo de ver, Reynier, Beltrán, Cuesta y Mikolenko, que lo tienen en el suplente. De Morelos, es que son siete jugadores de su equipo, de los primeros, eh. Así están de primeros, así están de primeros, chicos. Es que, ¿cómo no va a ir el Villarreal de primero si es el Celta B? Es que es el Celta B. Y el Barcelona ya va ganando al Cádiz, minuto cinco. Fabián Ruiz saca el pelotazo. Vamos a ver, Martín, Martín la va a preparar Rafa Martínez. Vamos ahí, Rubio. Era complicado, eh. Ese tiro era complicado. Si lo llega a meter me hubiesen puesto muy contento, la verdad. Me hubiesen puesto muy contento, pero no lo considero perdonar. Que siempre digo que en perdona lo paga Agustín Martínez con 81, eh. De porcentaje. Ellos también están cansaditos. Menos la defensa, que sí que la tienen bastante descansada. Minuto 30. A ver qué pasa. Odental. Odental la pasa para atrás para Rafa Martínez. Se la devuelve a Odental. Odental que la puede centrar. La puede centrar, no. Odental no la centra. La coge Holland. Holland para Agustín Martínez, que tira. Y le cae el rechace a Rubio. Y nos ponemos por delante. 0-1 en su campo. Positivo. Positivo, chicos. Positivo. Nos ponemos de líderes en solitario. A ver, a ver qué pasa. Nos ponemos líderes en solitario. Agustín Martínez tira. No la tira la centra. Van de Beek la va a rematar. No la va a rematar. Y final de la primera parte. Nos vamos con este... Con este 1-0. Este 0-1 al descanso. Van de Beek se recibe una maritita. Igual va siendo hora de quitarte Van de Beek. Minuto 58, 59, 60. Y tienes... Quitan a Fabián Ruiz, eh. Tienes cansancio acumulado y una amarilla. Vamos a meter a Campillo. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Yo creo que bien. Yo creo que bien. Martín, me preocupas. Igual meto a Gracia, eh. Martín, me preocupas. Vamos a meter a Gracia por la valoración de Martín. Que me preocupa un poquito. No es que estemos jugando sobradamente, eh. David Martínez también está un poco cansadito. Con 73. Bueno, igual que Agustín Martínez. Pero bueno. Vamos a ver si aguantan bien el resto del partido. Porque no me gustaría tampoco hacer grandes cambios, eh. La verdad. No me gustaría hacer grandes cambios. Villarejo va a sacar el baloncito. Sácalo fuerte. Le cae a ellos, tío. ¿Cómo le cae a Jovic? Sé que fue el compañero tuyo, pero no le des el balón. No me lo puedo creer. Reinier se va de Armer. Reinier se va de Armer. Se la puede tirar. Y la mete. Gol de Reinier. Gol de Reinier. No me lo puedo creer. Machiños. No me lo puedo creer. Me empata el partido. El Villarreal. Un mal saque de Villarejo. Villarejo va a matarte. Hay que decirlo así. Y Gracia tampoco está mejorando lo presente. Lo que teníamos antes. Mentalidad un poco ofensiva. No. No voy a mentar. Sí, venga. Ofensiva. Pase. No sé por qué tengo pase corto. En verdad debería cambiar eso. Disparar cuando se pueda. Vamos a poner pases cruzados tempranos. Y a ver si... A ver. Un segundo. Instrucciones no. Mentalidad del jugador. Medio centro recuperador. Y... Este vamos a ponerle de falso 9. Delantero boya no. Rematador. Vamos a meter... Voy a meter a Omar. Voy a meter a Omar. Omar es garantía de gol. Si recibe un pase es garantía de gol. Vamos a meter a Omar. Último cambio. Y me quedo con las ganas. Me quedo con las ganas de ver un golito. Nos quedamos empatados a puntos. Minuto 94. No va a ser gol. Minuto 94. Nos quedamos con las ganas de... De quedarnos líderes en solitario. No ha podido ser. Se lleva uno de ellos el MVP. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El Atlético de Madrid gana. El Barça gana. El Real Madrid gana. Buah. Una pena, eh. Una pena. Atlético de Madrid viene a por todas. No. Y el haber lesionado. Jola lesionado. Y se viene próximo partido. Y se viene próximo partido. Jola, a ver, te vas por ahí. Busquets. Entras. Vamos a meter a... A Jola. A Omar por Jola. Y vamos a... Meter... A Marín. Vamos a meter a Marín. Sí, vamos a meter a Marín o a Wesley Luis. Yo creo que mejor Wesley Luis. Y me preocupa Martín. Está cansado. Vamos a meter a Gracia. Sé que es un partido importante. No debería hacer este cambio. Y... Vamos a meter a... Muy Busquets. Y si eso... Armer lo meto por Rafa Martínez en el... Segundo tiempo, eh. Creo que es lo más... Importante. Uff. Y... Agustín Martínez... También ahí, eh. Ojito. Están todos bastante cansados. ¿Por qué juego tan... Tan rápido? Es liga. No sé por qué juego tan rápido. En verdad. Vamos a ver si tenemos entrenamiento. Porque si tenemos entrenamiento... Se recuperan un 10%. No tengo entrenamiento. Tendré entrenamiento frente al Inter. Va a ser interesante este partido, eh. Porque hay mucho... Mucho jugador cansado. Y no sé si meter a Sam, eh. A Denis Sam. No sé si meterlo, amigos. No sé si meterlo. Vamos a meter a Campillo por Van de Beek. Y si eso, meto a Van de Beek en el segundo tiempo. Vamos a ver las instrucciones. Pero... Pero, 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 bueno. Bueno. Vamos a hacerlas durante el partido. Mejor. Las instrucciones. Agustín Martínez muy cansado, eh. Y Rubio muy cansado. De hecho, vamos a jugar con... Con dos delanteros. Solo. Y vamos a meter a... A Wesley Luis de media punta. Vamos a ver posiciones. Segundo delantero no. Media punta. Medio centro recuperador. Y... Es que Odental también está cansado. Es que... La Virgen. Me ha pillado en bragas esto, eh. Me ha pillado en bragas. Y ya está. Me lleva Rubio. Agustín Martínez ahí. Si tengo que sacarlos, ya los saco. Pero de primeras... Barcelona-Real Madrid. Bueno. Al menos Barcelona-Real Madrid. Rivales que van a ser complicados. Se enfrentan entre ellos. A ver quién sale ganador. Y... Y a ver, eh. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver quién... Se lleva el partidito. A ver. Vamos a hacer un momento ya lo de las instrucciones. Vamos a quitar a Mar Vanaken. Va a tirar Omar. Campillo-Capitán. No. Vamos a poner a Omar-Capitán. Omarcito-Capitán. Y Luis. Luis. Pues sí, Luis. Un Luis tirando las faltas. Ojito. Rafa Martínez que no cambia. Vale. Vamos con todo. Vamos con todo, chavales. Vamos con todo. A ver qué pasa aquí. Campillo. La abre para Odental. Odentalcito. Campillo. Odental. Puede que tengamos opción. Puede que tengamos opción. Martínez para Odental. Odental. Se la tiraba. Se la tiraba desde su casa, eh. Se la tiraba desde su casa. No sé por qué se la tiraba tan temprano. Pero no venía a cuento. Esperad un momento. Instrucciones. No. Posición. Delantero-Boya no. Tú eres rematador. Y tú sí que eres delantero-Boya. Así que. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos ahí a Wesley Luis. Wesley Luis. Agustín Martínez. No. Es Rafa Martínez. Odental. Martínez. A ver. A ver. A ver. Omar se la quiso tirar. Pero. ¿Cómo bloquean? Es que claro. Es Díaz. Que se lo hemos vendido a nosotros. Es que se lo hemos vendido a nosotros, chicos. Es que. Somos garantía de buenos jugadores. Y nos lo llevamos en contra. Lo peor es que solo vendemos a equipos españoles, tío. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Nosotros sí que hemos logrado fichar a Van de Bek. A Fabián Ruiz. Que estaban fuera de nuestra liga. Y el Barça. Bueno. No ha fichado a Mbappé. A Harry Kane. Que son de fuera. Pero. A nosotros. Ni una oferta de club extranjero. Ni una oferta de un Bayern. De un. Manchester. Nada. De nada. Nada. De nada. Tripierre. ¿Quién es este? Guerrero. Guerrero que se la tira. Vale. Villarejo. Grande Villarejo. Vamos a ver ahí. Chicos. Tenemos a la gente bastante cansada. Ellos también deberían tenerlos cansados. Pero. No sé. Martínez. Martínez para Campillo. Campillo para Wesley Luis. Que se la tira. Uff. Uff. Wesley Luis apostando por su tiro. Y se pone la Real Sociedad líder. Porque nosotros por ahora vamos empatados. Y no me he fijado en el Villarreal contra quien juega. A ver. A ver. A ver. Odental. Odental. Lukaku. Uy. Haaland. Haaland es gol. Haaland es gol. Gol de Guerrero. Tío. 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 Más escorado imposible. Gol de Guerrero. Más escorado imposible. Estamos jugando en nuestra casa. Vamos a cambiar esto. Es que no me gusta. Intentas llevar el balón al área. Vamos a jugar con pase directo. No. Pase mixto. Y intentas llevar cruzados. Me gusta lo de pases cruzados. Creo que lo voy a implantar para siempre. Tío. Y lo de. Tengo que quitar lo de pase corto. Me gusta lo de pase directo o mixto. Porque pase corto no me termina a mí de convencer. Unai Olmo y Gracia en la mierda de valoración. Rafa Martínez en la mierda de cansancio. Va a ser el primer cambio. Rafa Martínez. Vamos a meter a Armer allí. A ver. A ver. Uy. Es verdad. El Atlético de Madrid que tenía el portero de mierda. ¿No? Tenemos que ir con todo. Tenemos que ir con todo. A por el Atlético de Madrid. Que tenía un portero de mierda. Claro que sí. Claro que sí. Oden tal empatando el partido. Tenía a un. A un conde. Tenía a conde. Claro. Claro que sí. ¿Cuánto te queda de esto? No veo. A ver. Rafa Martínez. Rafa Martínez 68. Para uno que está jugando bien en la defensa. Tío. Tiene que estar mega cansado. Me cago en la mar salada. Voy a poner. Voy a poner el ofensivo. Mentalidad ofensiva. Porque. Se tiene que venir la liada. Se tiene que venir la liada. Al Atlético de Madrid. Ellos tienen un buen potencial. Pero. Me cago en la mar. Al final no hice el cambio a Armer. Bueno. Ahora quito a. Rafa Martínez. A ver qué. Chavales. Avanzáis un poquito. ¿O qué? Porque os estáis ahí enroscando. Lodi. Y Martínez. A ver. A ver. Pesaos. Qué pesaos. La Virgen. Odental. Odental. Wesley Luis. Martínez. Rafa Martínez. ¿Qué se la pasa para Odental? Odental puede volver a tirar. Tiene tres. Y se queda solito el Wesley Luis. Alarguero. Menos mal que está Omar. Alarguero. Wesley Luis. Alarguerito. Wesley Luis. Vale. Creo que es el momento del cambio de Rafa Martínez. Rafa Martínez. Como estás de cansado. Está con 67. Y David Martínez también. Y Odental también. Fua. Rafa Martínez. Por Armer. Está cansadete. Van de Beek. Por Denny. Y Denny Sam. Ahí está. Creo que esto es lo más. Lo más mejor. Por así decirlo mal. Vale. De delanteros no vamos a cambiar nada. Está Wesley Luis. Que para una vez que juega. Se tiene que aguantar. Y pasa lo mismo con Marbanac. En Iconomar. Vale chicos. Para una vez que jugáis. No descansa todo lo que me gustaría. Nuestro querido amigo Van de Beek. Oh. He expulsado Brozovic. Doble amarilla. Doble amarilla. O roja directa. Vamos. Es verdad. Las instrucciones chicos. Las instrucciones. Que quien tira a qué. Armer no puede estar tirando esto. Denny Sam. Denny Sam tira bien los corners. Pues tira bien. Y Denny Sam va a tirar las faltas. Es que Denny Sam va a ser. Va a ser institución. No tiran los penaltis. De casualidad. No tiran los penaltis. De casualidad. Denny Sam. Amiguito. A ver. Con este partido. Vale. Falta por jugar el Villarreal. Que no está jugando. Para ver si nos ponemos líderes o no. Doble amarilla fue. No fue roja directa. Y falta Leibar también. Pero Leibar no nos iguala a puntos. Se quedaría un punto por detrás. Wesley Luis. Omar. Denny Sam. ¿Denny Sam se la puede dar Omar? No se la da Omar. Se la da Marbanaken. Marbanaken para Van de Beek. A ver. A ver. A ver. Van de Beek. Uy. Wesley Luis. Wesley Luis. Que esta vez no perdona. Y nos ponemos 3-1. Grande Wesley Luis. Grande Wesley Luis. Amiguito. Ole. 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 Así me gusta. Chaval. Así me gusta. Minuto 78. 80. Y vale. Tranquilito. 22 disparos a un Atlético de Madrid. Que sí que es cierto. Que tiene un portero de mierda. Que yo no sé qué van a hacer. Para tratar de terminar arriba. Pero bueno. Tripier. Saca Tripier. Uy. 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 Armer. Uy. 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 Villarejo. Coge ese balón. Coge ese balón. Que me da un paro cardíaco. Me metes el 3-2. Y me da un paro cardíaco. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. 94. Y terminamos el partidito. Poniéndonos líderes momentáneo. Poniendo líder momentáneo. Y Wesley Luis el MVP. Wesley Luis. Partidazo. Wesley Luis. Partidazo. Chavales. Es que espectacular. 0-0. Real Madrid y Barcelona. Que ni me había fijado. El derbi vasco. Ojito. Que 3-3. Un partido interesante. Y el Sevilla. Gana al Granadita. No queremos nada de esto. David Martínez lesionado. Y oferta. Vale. Morey me interesaba más venderte. Por el tipo de contrato que tienes. Por el tipo de contrato que tienes. Le puedo. Vamos a hacerle una oferta de renovación. No quiere hablar de su contrato en este momento. La gente le ha indicado que. Vamos a intentarlo. No quiere. Pero. Vamos a ofrecerle el doble. 155.000. Venga. El doble de su salario. Y. Oferta de esto. Vamos a ver si podemos aceptarla. Se va cedido. Pero se irá cedido. Se irá cedido en enero. Entiendo. Si la acepta. Se irá cedido en enero. Supongo. Ahora mismo no me interesa tenerlo. Yo creo que se irá en enero. Por no haber podido aceptarla. En ese momento. Desdeña. 260.000. Pues vamos a darle. 260.000. Me da igual. ¿Sabes? En ese punto me da igual. Si se va también cedido. Pues. Oye. Quiero después venderlo. Si luego recibo una oferta. Le quito de la lista de cesión. Firma nuevo. Contrato. Vale. Y vista del próximo partido. Vamos a ver la táctica. Juegan con. Poca gente. Van de ver que no ha descansado lo suficiente. Tío. Vamos a meter a Agustín Martínez. Vamos a meter a Martín por Olmo. Que descanse un poquito más. Armen está muy cansado. David Martínez también. Vamos a meter a Jelaber. Joran no ha descansado lo suficiente. Vamos a meter a Rubio por Marban Aken. Sí. A ver, a ver, a ver. Complicado, ¿eh? Complicado. Vamos a meter a Amarín por David Martínez. Wesley Luis cansadísimo. Vamos a meter a Soberón. O a Morey, tío. A Morey directamente. Van de ver que no ha descansado. Es que tampoco se... Es arriesgado jugar con Marín, pero creo que... O con Morey. Vamos a jugar con Morey. Que descanse el resto. Holland, ¿por qué estás fuera por descansar? Pero tampoco creo que hayas descansado en exceso. Vamos a quitar a O Dental de aquí. Y es que... Es que es que es que... A ver. Soberón. Puedo convocar a Soberón por una y Olmo para que descanse. Pero claro, no, por Armer. Necesito también a Olmo por si acaso falla gracia o cualquier cosa. Rafa Martínez muy cansado. Vamos a meter a Borja Barretzea también. Por una y Olmo, venga, venga, meto a Borja Barretzea. Gracias, estará en 88. Ah, pero ya puedo entrenar, eh. Esperar, 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 esperar. Parar las rotativas que no me he vuelto loco. Tenemos entrenamiento para recuperar 10% de salud. Algo es algo, chicos, porque es que... Me estaba volviendo loco de cómo hacer esta alineación sin arriesgarre en exceso. Que sí, que ellos en principio no son muy allá. Pero... Pero bueno. Visto el vídeo, chicos, ya tenemos aquí... El resultado. Tampoco hay grandes cambios. Marbanaken podías mejorar un poquito más. Y vamos a ver la alineación ahora sí que sí. Pero no. La veo en el siguiente episodio. Ya la deja de respuesta. Nos vamos a ir despidiendo. Que al final se me voy a los 21 minutos, tío. Me estoy enredando de más. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos en base a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! No me falléis. No me falléis. No me falléis.